¿Qué es el convento franciscano? Como franciscano, yo por eso he decidido venir a Bolivia para salir a la periferia, no quedarme en el convento, salir de la sacristía, salir del convento es llegar a la gente en forma directa por medio de la misión. Y por eso entonces la iglesia en salida se demuestra más que todo trabajando con los campesinos, con la gente de la periferia y del campo, que viven lejos, eso es salida hacia la gente donde están. Como franciscanos es una misión propia porque somos llamados a ser misioneros. Nuestra provincia de Bolivia se llama provincia misionera y por eso entonces somos misioneros de la periferia, de afuera. Gracias.